Jocmin, se está hablando mucho hoy en los medios de lo que ocurrió en Wall Street el viernes y que sucedió ayer y que se vaticina, lo dicen algunos expertos, que esto pudiera seguir ocurriendo en los próximos días. ¿Cómo reportan ustedes eso? Porque es difícil reportar la economía. Yo encuentro que lo más difícil que hay en el periodismo posiblemente es eso, reportar, explicar cómo funciona la economía. Lo que pasa específicamente con Wall Street y con la bolsa, hay un dicho entre los ricos americanos que dicen que no hay un animal más asustadizo que un millón de dólares. Y los conocedores de la bolsa, y la bolsa es muy compleja, dicen que sencillamente lo que ha ocurrido es una corrección. Una corrección. Yo estuve yendo, esta mañana estuve yendo a un señor que se llama Ali Belchi, que es un economista graduado, pero que presenta programas en MSNBC. Es liberal, y digo que es liberal porque yo creo que él mismo lo dice, pero él decía que no debemos tener razones para alarmarnos porque la bolsa sube y baja y todo lo que sube en el tiempo baja de nuevo y que posiblemente lo que estamos viendo es una corrección, que según explicó él, una corrección, es un término que usan los economistas, ocurre cuando se reducen un 10% el valor de la bolsa, de lo que ha sido la cima en los últimos tiempos. O sea, el que tendría que bajar ha subido a 26.000, 2600, ayer bajó a 1.000. Pero que por otro lado, la economía está generando empleo, la inflación parece estar bajo control, aunque hay temores de que haya presiones inflacionistas y que a lo mejor eso ha alarmado a alguna gente de la bolsa, pero es complicado, es complicado reportar de la economía, ¿no? Es complicado, siempre viene con una carga de cuestionamientos partidistas. La realidad es que en los últimos cinco años, los últimos cuatro años del presidente Obama y este primer año del presidente Trump, hemos estado viviendo un periodo de relativa bonanza económica. Claro. Para el ciudadano de a pie, quizás eso no se refleje inmediatamente. Sobre todo aquí en Miami. Sobre todo aquí en Miami. Aquí tenemos una economía que verdaderamente no refleja las cifras macroeconómicas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ha venido creciendo el sector industrial de las construcciones. El país está importando mucho más, los proveedores están teniendo un momento de felicidad, se está construyendo. Claro, pero mira, una de las cosas que señalan los economistas es que de año a año, de enero a enero, hubo un crecimiento en el ingreso promedio, ¿no? Una de las quejas que había es que la economía, sí, decían que crecía y estábamos, habíamos superado la gran recesión y ya no teníamos esa crisis de los foreclosures, pero que sin embargo estaban estancados los salarios. Aparentemente eso se ha superado, según dice el Departamento del Trabajo, en sus últimas cifras correspondientes al mes pasado. Pero yo no veo eso aquí en Miami, yo, la gente que yo conozco, por lo menos, me están ganando lo mismo que ganaban hace 10 años. Un año sin tomar en cuenta si el cheque viene un poquito más gordo ahora por la reducción de impuestos, ¿no? Entonces, cuando yo... ¿Propiedad más caro? No, aquí... ¿Propiedad más cara, los impuestos más caros? Mira, yo no sé qué puede hacer el gobierno en una situación como esta. Hay ciudades en que hay movimientos para establecer un control de los alquileres. Eso yo estaba leyendo ayer en el Wall Street Journal. Yo no sé si eso se va a lograr, no veo ninguna iniciativa acá, pero yo creo que uno de los problemas más graves que hay con nuestra economía local es eso, que el costo de la vivienda ya sea alquilada o ya sea adquirida. Entonces, cuando yo escucho, no, porque la economía va a favorecer al presidente. O, no, la economía perjudica a los republicanos. A lo mejor eso es a nivel nacional, pero yo no veo que ande bien la economía local. La realidad es que... Aunque sí está generando empleo, pero son empleo... Es como decir que en el McDonald's uno va a disfrutar de una comida de alta cocina y además nutritiva. Por supuesto. A lot of junk jobs. El costo de la vida ha aumentado. Y la realidad es que los magros aumentos del salario mínimo no cubren el costo de la vida. Nadie puede vivir con un salario mínimo. En llevar una vida decente o unidad, eso es imposible. Como decía un escritor, que la felicidad de un país no se puede... Era un concepto muy vago. Era la suma de las felicidades individuales. La realidad es que la economía puede estar muy bien, pero cuando uno ve caso a caso se da cuenta que muchas de las personas que quizás nos estén escuchando ahora, que trabajan en el sector de los servicios quizás, o trabajan en sectores de producción manual, en fábricas, en almacenes, esas personas no han visto una mejoría en sus vidas. Es muy posible, es muy posible, que ahora con la reforma tributaria vean algunos de ellos un ligero y en muchos casos mínimo incremento en sus cheques. Pero aún así, eso no va a mejorar sus vidas notablemente. El día a día es que lo que nos va a mejorar. Pero una de las cosas que sí pudiera... Gracias.